...alberto que empecé en los comentarios, que les habla Fernando Palomo, Día Grande de Fútbol. Y sí, Fernando, cada vez que nos sentamos en esta cabina, lo único que queremos es ver buenos partidos y con goles. En el partido de hoy, los panzaverdes de León contra el Atlas. Bueno, Mario, algo que decir al respecto de este equipo visitante. Hay que calmar los nervios, estamos comenzando la segunda mitad de la temporada y el título está cada vez más cerca. Y este equipo sigue siendo candidato a jugar los playoffs. Atlas en su casa perdió cuando enfrentó a la América. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Me parece que este equipo hoy, otra vez, va a caer de rota. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Entra el jugador y quizás tenga una. Le pega. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Muy buen anticipo del balón. Ahí está y se adelantan. Hasta parece fácil con un arquero así. Se está escapando y tan cerca de conseguir una enorme obra de arte, se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ahí está la pelota regresando. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Había insistido muchísimo en la dirigencia por un fichaje que finalmente hoy tendrá la... Más claro que el agua la tiene Selim... ¡Ramos! Es buena la atajada. A ver si exprimen al máximo este córner. ¡Ramos! Saque de banda que puede dar ventaja. Luis Robles. Y con elegancia revienta la pelota. Espacio horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Y hasta ahí llegó. Todos los contrarios se quedan con la pelota. Frente al arco. Toca, toca. Tiki, taca. No hay espacio. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Va a jugar rápidamente al fútbol con las manos. Siga, sigue, sigue. Siga. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le ha pegado horrible al balón. Guillermo Burdizzo. Guillermo Burdizzo. Entra en zona de peligro. Ramos. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Luis Robles. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Buenas pelotas el espacio. Se acerca y crea peligro. Ahí está la pelota de cualquiera. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Han perdido el balón. A jugar el fútbol con las manos. Nunca mejor dicho como con la mano. Le acaba de regalar la pelota al rival. Y después de la entrada, la pelota lateral. Carlos Guzmán. No consigue robar el balón y será lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. El árbitro dice tiro libre. Ahí va el cabezazo. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Guzmán. Este es un espectáculo. Mueven el balón. Lo están meciendo. Guzmán. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Y se quita la marca de encima. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ramos. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Seguimos derechito al complemento del partido. Matías a la justicia. Lleva la pelota a zona de peligro. El balón está suelto. Con esto se adelantan. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Carlos Treviño. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ramos. Encuentran espacio para seguir jugando. Eso es, así como se mueve. Ramos. Se está escapando y tan cerca de conseguir una enorme obra de arte, se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Marito, empezamos a manchar el papel del técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Matías Alustiza. Fidel Martínez. Así es, tocando la pelota. Empiezan a construir. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Hernández. Mala la entrega del balón. De aquel más, 30 minutos le quedan al partido. Intentando abrir el campo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Alustiza. Le pega. Gol. Es el gol que los pone en ventaja. Pelota cruzada. Tiene que meter la cabeza. Va y emoción. Y de palovita, Fernando. Me hace acordar a Aldo Pedro Poy. Uy, qué recuerdos. Espectacular. Le pegó un zapatazo. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué quiere ganar el técnico. Cambio en la posesión del balón. Y seguramente lo va a hacer. ¡Ramos! Bien salvado el balón. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Ha llegado bien para cortar esa pelota. ¡Le va a pegar! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Juan Francisco Cornijo. Le saca la pelota que sigue libre. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. González ya recibió la indicación. El cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha perdido la pelota. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Se viene solo ante el arco. Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que no pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. Los jugadores quieren. A ver si lo consiguen. Empate en el partido. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. No queda mucho tiempo para empatar. Hay uno de diferencia. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Ignacio González! Acá los nervios lo han traicionado a Mario. Falla algo que estaba muy cerca de ser gol. Esto es más que un fiasco. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso. Muy buena acción defensiva. Rodolfo Salinas. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Se inventó una línea de pase! ¡Rombo! Se le está escapando la posibilidad de marcar. Es increíble lo que ha venido a fallar. Y no es normal, ¿eh? No es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa. El árbitro que señala el final de este 1 a 0. El árbitro que señala el final de este 1 a 0. El árbitro que señala el final de este 1 a 0. ¡Suscríbete al canal! 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 los obliga a arrancar de esta manera seguro habrá responsabilidades de uno y otro en las distintas líneas para ir uniendo justamente y lograr equilibrio que es lo que busca el técnico Ramos Luis Robles ahí está la pelota de cualquiera es una buena ocasión en ese lugar hace bien el defensor anticipando un centro que llevaba peligro Madueña Luis Robles una gran oportunidad ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Xenia ahí está regalito adelantado que lo tome y se la lleve ahí está con ese estirpe un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas si sigue así ya no va a dejar de ser una sorpresa Alustiza ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! En el amanecer del partido ya abrió la cortina del gol se lanzó sin importar el riesgo Mario le pudieron arrancar la cabeza y qué gusto da ver terminar una jugada de esta manera arranca nuevamente el partido uno a cero le pega de lejos y lejos se va la pelota también uno dice que hay que pegarle de afuera el área pero de esta manera no no Ríos frente al arco toca toca tiki taca no hay espacio recibe compañía ahí está la pelota de cualquiera la cruza cuanta posibilidad de generar algo Luis Robles se acerca y crea peligro ahí va el zapatoso sumen una nueva atrapada más en las estadísticas se ha encontrado con la pelota recibe mucha presión del contrario pero sale Eiroso transporta la pelota a zona de ataque se le ha escapado la chimbomba han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Martínez interceptado justo a tiempo quizá por acá encuentra la oportunidad ha perdido la pelota bien la trabajaron bien para meter ese centro consiguen resolver la situación se escapa la pelota habrá tiro de esquina Ramos le pega y pasa cerca la pelota golazo gol mamita que golazo excelente el disparo abajo la puso bien abajo y pegadita el palo marito era imposible le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer y con esto el marcador está dos goles a cero buena la entrada la pelota queda ahí se van acercando viene una oportunidad clara pudo hacer mucho más Carlos Treviño Ramos y sale para un tiro de esquina lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza lleva la pelota zona de peligro Ríos gran visión defensiva para anticipar esa pelota Matías Alustiza Epa este buena el disparo y ha pasado cerca el disparo el disparo Gracias. 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 Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Pelota con ventaja, compañero. Pierde el control del balón. Se van a la contra. Le va a pegar y se termina la jugada sin daño alguno. Qué pena porque esta jugada merecía haber terminado en gol. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Auche. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí está la pelota de cualquiera. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Tiro. El segundo tiempo del partido. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Entra en zona de peligro No puede controlar el balón Y así de rápido todo termina en nada Detienen la posibilidad de ataque Fidel Martínez Frente al arco Toca, toca, tiki, taca No hay espacio Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Lo han perdido, cuidado que puede ser Le pega y pasa cerca la pelota Gol Pero que digo gol, fue un golazo Llegaba con hambre de gol Y el rival le está poniendo servida la mesa Para que se despache con un banquete La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Hermín Trejo Antonio Ríos Trejo Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Carlos Treviño Se acerca a zona de ataque Atracción para buscar al más lejano Lo que se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Es el hombre del partido Tres golazo para guardar la pelota Se viene el centro Y ese centro va a quedar en la defensa Está y le va a pegar Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro Y no se le dio la pelota y no se le dio ninguna No pudo acortar la diferencia y le pegó tan mal le queda todavía media hora el compromiso Marito, empezamos a manchar deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad le pegó hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado Auche Xenia se van acercando viene una oportunidad clara bienvenida, si, a la recuperación de la pelota Ramos el balón está suelto el disparo lo han parado en seco lleva la pelota a zona de peligro ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo, se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado Ervin Trejo Xenia Y después de la entrada la pelota lateral ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Auche transporta la pelota a zona de ataque han perdido la redonda Jair Barraza Jair Barraza mala la entrega del balón muy buena pelota va el zapatazo gol 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 ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 y le digo algo se viene más recibe y toca de nuevo Antonio Ríos han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio entra bien y se escapa la pelota Brasaca de manos entra el jugador y quizás tenga una se le escapa la pelota después de la entrada ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Rodolfo Salinas han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón un pase sin destino y se va por la banda Pablo Da Silva Luis Robles que habilidad para quitarse rivales quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano Salinas muy bueno el robo de la pelota se ha jugado mucho en la entrada el balón sale disparado buena pelota es el espacio y esto Fernando que parecía tan igualado uy lo que nos metimos Marito ahora que no le vendamos nada a los aficionados que ven el partido porque esto no parecía que fuera solo para uno le pega la pelota sigue con vida gran atajada Ramírez Jair Barraza no lo deja pasar se queda con la pelota ha estado espectacular se abre espacio y puede ser una oportunidad gol gol un goleador estupendo tres pepinazos en este partido tres goles Marito habrá que revisar las estadísticas habrá convertido antes tres en un partido no lo sé pero qué partido le ha salido cuántas veces lo hemos dicho un equipo en la cancha nada más seis a cero tres minutos más le está sumando el árbitro se van acercando viene una oportunidad clara buen disparo le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio pitoso final game set match 6-0 cuando el juego y el resultado coinciden Mario uno nada más en la cancha completamente merecido el resultado muy cargado solamente había un equipo en la cancha vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable cómo no va a estar perfecto un partido de 10 el equipo ganó encima Marco ahí está con ese en la cancha 5 en la cancha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pachuca se enfrenta al Atlas. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? Qué lindo cuando se gana partido. Vas primero en la liga. Las probabilidades de ganar los play-offs están en sus manos cuando comience la post-temporada. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Otro club, Marito, para continuar con la tradición de equipos fundados en bares o cafeterías. Así fue el Atlas en agosto de 1916. Estudiantes, amigos, con experiencia en Europa, que se reúnen y dicen, hagamos un equipo de fútbol. Sí, era una cosa muy rara porque, bueno, se juntaban a tomar café. A lo mejor les gustaba el deporte, a lo mejor les gustaba el fútbol. Y de ahí, entre charla y charla y charla, salía una idea. Y esa idea se ponía ahí, en la mesa, y se aprobaba enseguida. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. No había ninguno sin marca, difícil encontrar referencia. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Quiere apoyo con un compañero. Se viene un saque de arco. Guzmán. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahí está la pelota de cualquiera. Luis Robles. Carlos Treviño. Ramos. Martínez. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Madueña. Madueña. Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores de la liga. Este equipo visitante es un fenómeno, defienden a las mil maravillas. Se apoya en la raya. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Ahí está y se adelantan. Ramos. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Se llenó el pie de fútbol Vaya pelota que ha metido Transporta la pelota a zona de ataque Ramos Y la defensa lo ha parado ahí Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Epa! Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego Se acerca a zona de ataque Se le escapa la pelota después de la entrada No hay que adelantarla A lo contrario ahora se queda con la pelota Esta puede ser Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Aquí puede haber una oportunidad El balón está suelto Matías Alustiza Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego al más lejano Buscando espacio ¡Ramos! ¡Palo! Y sigue temblando el arco Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Se acerca y crea peligro Busca compañía El centro es bueno pero mejor lo anticipo en el fondo Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Ha llegado muy bien para despejar el balón Fácilmente ¡Burillo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Madueña Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Entra el jugador y quizá tenga una Muy buena entrada La pelota al costado Va a jugar rápidamente al fútbol con las manos Siga, sigue, sigue Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta ¡Tiene una gran oportunidad! Venían bien y la han perdido Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota ¡Intresorio de peligro! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Siguen cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador Belleza de definición en la parte baja Donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta Y lo está festejando Y cómo no, con toda razón Arranca nuevamente el partido Uno a cero ¡Siguen cayendo! 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 No puede controlar el balón. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ramos, quizá por acá encuentra la oportunidad. Se jugarán tres minutos más en este partido. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Esta es una muy mala noticia porque están perdiendo a un jugador y además van a tener que modificar todo el sistema. Está claro, no puede seguir, está muy dolorido. Ya veremos, a ver lo que pasa. Transporta la pelota a zona de ataque. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! 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 Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Acá se puede ver, Marito, la calidad con la que supera el defensa. Un defensa que uno podría decir que no tuvo la precaución de saber lo que se le venía encima. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Omar González. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Confirmamos lo que tanto se esperaba. El Manchester United llevaba tiempo detrás de este jugador. Ahora parece que alcanzaron las cifras. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo. Martínez. Penal, no hay duda alguna. ¿Penal? Penal, el árbitro lo ha decretado, es penal. Qué error tan grave por parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo. Le regalan un penal. Canando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. ¡Gol! Y lo marca de penal. Ha cumplido con la tarea, Marito. Pervius de acero tiene el pateador. Qué tranquilidad. La diferencia es más amplia todavía. Tres a cero. Ramos. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se venga. Solamente queda el arquero. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Esa pelota ha salido en lateral. Raúl López. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. García. Se acerca y crea peligro. Hace bien en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. La pelota que busca el espacio. Centro al área. Muy congestionada. Recibe la pelota. Fuerte. Llega la marca, pero se ha quedado con el balón. Lo han perdido. Cuidado que puede ser. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella.